Tengo una idea dando vueltas desde hace tiempo ¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento? Una flor, un árbol, un aroma, los pajaritos Son valores que se van perdiendo de a poquito Achan, tiran, rompen, sacan, ponen y hacen ruido Indignándonos con sus proyectos sin sentido Te molieron la manzana de al lado de la plaza Para ser un centro comercial tan grande y grasal Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Quien pueda que se salve Sálvese quien pueda La frutilla, los tomates ahora no son tan ricos Porque le pusieron Que se yo, quejen, maldito Ranas rosas eran espinosas y perfumadas Ahora no te pinchan Pero tienen olor a nada La fruta, los tomates ahora no son tan ricos Y la fruta, los tomates ahora no son tan ricos Que se salven La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Tengo una idea La, 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 la... Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Quien pueda que se salve Que se salve Sálvese quien pueda